A buen ritmo y con estabilidad se trabajan largas faenas en la UVB Astigolf, perteneciente al Centro de Proyectos Navales CEPRONA, sede situada en Manzanillo, segundo territorio de impacto social en la provincia de Granba. A la dirección de la entidad, de conjunto con el colectivo de obreros, especialistas y técnicos, ocupa la construcción de nueve embarcaciones destinadas a empresas pesqueras del centro y occidente de Cuba. El principal logro durante este año ha sido la construcción naval de nuevas embarcaciones. Tenemos como proyección una segunda etapa para la construcción de ocho nuevas embarcaciones. Hasta la fecha tenemos asegurada la materia prima para concluir el año y para comenzar el 2024. La UVB Astigolf, entidad con intensa trayectoria en Granma, tiene el reto social de construir y reparar los barcos y botes cubanos. En el 2023, las brigadas productivas compuestas por 80 trabajadores han recuperado más de 35 embarcaciones de la región oriental, entre los que resaltan escameros, langosteros y ferrocementos de 16 metros de eslora. Este y otros servicios, como la construcción y reparación de viviendas de furgones de plástico para el traslado de productos cárnicos y lácteos que requieren refrigeración, así como acciones de plomería, han permitido que la unidad empresarial sobrecumpla sus planes productivos. La UVB Astigolf se cuenta en un buen momento, pues hasta la fecha tenemos cumplidas las ventas de un plan de 17, 16 millones, tenemos ejecutado 17 millones y todavía queda el último trimestre del año, el cual tenemos como objetivo cumplir y sobrecumplir las ventas, pues tenemos la materia prima y el personal suficiente para cumplir la tarea que se nos ha asignado. Con la materia prima asegurada y la disposición para vencer cualquier obstáculo que pudiera imponer el bloqueo económico vigente a nuestro país, los granmenses de la zona costera en Manzanillo son y seguirán siendo los acreditados en el exitoso proyecto de recuperar la flota pesquera de Cuba. Brisaida Sánchez Olivera, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.